Ya llegué y ahora no me sacan a diez Jesús David y José Daniel Ochoa de mi corazón Si, ha llegado el momento y lo digo contento Porque me siento feliz, feliz, feliz No, yo no me arrepiento, escúchate y cuento Yo gusto de ti, de ti, de ti Ay, no sé si sabrás que quiero amarte siempre Y cambiar tu suerte, pa' que no sufras más Sabes que yo siempre te llevo presente Que vives en mi mente, de ahí no saldrás, no, no Si, ya llegó la hora de confesarme De demostrarte todo mi amor, bebé Porque este amor es el más grande Insuperable, insuperable Somos tú y yo Y con cariño para María Andela Niño, María Ángela Vendaño y Amelie Linda Hermano Félix Gutiérrez, nos vemos en Buenavista Ay, y como suena de listo ese acordeón Toca Marco Cantor Sara Ruggiero, mi ángel Y no sé si sabrás que quiero amarte siempre Ay, cambiar tu suerte, pa' que no sufras más Sabes que yo siempre te llevo presente Que vives en mi mente, de ahí no saldrás, no, no Si, ya llegó la hora de confesarme De demostrarte todo mi amor, bebé Porque este amor es el más grande Insuperable Somos tú y yo Tío Paulo Pava, muchas gracias José Brochero, María Daniela Pérez y Andrés Gami, mis amistades